¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo muy fraternal desde Apodaca, Nuevo León, México hasta Paraguay. Tantas veces que pudimos hablar, conocemos la historia de Bronco, pero hoy quiero centrarme y arrancar con este tema nuevo que ya empezó a sonar en las radios aquí, que la está pegando muy, pero muy bien. Así que, ¡felicitaciones! ¿Quién dijo? Yo, de mazo, de mazo. Así que, hablar de eso un poquitito, por favor, ¿cómo fue volver a grabar un tema nuevo? No, no, tengo la palabra primeramente porque el tema de un servidor, hace un buen rato que no aparecía un tema de un servidor en un disco de Bronco. La verdad que hoy creo que estos tiempos de pandemia, de estar encerrados en casa, teníamos que mantenernos ocupados. Y me dio la pena de escribir, no solamente ese tema, escribí un montón de canciones más ahí, pero ese tema les enamoró a los muchachos y eso me llena de mucho orgullo y sobre todo que esté gustando a la gente. Sí, estamos muy contentos. Muchas gracias, muchas gracias por estos halagos. Estamos muy contentos con este recebimiento que nos ha dado todo nuestro público, con Quién Dijo Yo, este, que en nuestro canal oficial de YouTube ya vamos a acercarnos a los dos millones de views en el video de Quién Dijo Yo. También nuestro sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales para que lo escuchen, lo descarguen, lo comparten y obviamente no está sonando el rayo palma también allá en Paraguay. No sé cuál será el estado sentimental o civil de tanto de René como José Adán, pero es una forma de decir a los chicos, chicos sienten cabeza, quiero verlos casados, quiero verlos encontrar el amor de sus vidas. Sí, mire, la idea de la canción es en primer plano, que sea positiva, que sea advertida, que sea bailable, lo más importante de todo. Y de alguna manera es como un chantaje sentimental porque ya estamos seguros que a la hora que la interpretemos en los masivos, en los prociertos, cuando cantemos esa parte de Quién Dijo Yo, seguramente todas las niñas, todas las mujeres van a levantar la mano y es un chantaje sentimental, pero de muy buena onda, muy honesto de parte nuestra, para reírnos, para divertirnos. No puedo despedirme, obviamente, sin antes escuchar, si se puede, un poquitito, Quién Dijo Yo, a capela, ya lo vamos a disfrutar en el arco alto, pero sería un placer poder escuchar en este momento. Quién Dijo Yo, a capela, ya lo vamos a disfrutar en este momento. Quién Dijo Yo, a capela, ya lo vamos a disfrutar en este momento.